Aprendamos cómo prevenir y tratar las enfermedades en Mi Amigo, el Doctor. Los problemas de sueño constituyen, dice, una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida de hasta el 50% de la población mundial. Qué terrible. Hoy tenemos por ello a nuestro gran amigo, el Doctor David Lira, él es neurólogo y justamente nos viene a hablar sobre el Día Mundial del Sueño. Doctor Lira, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. ¿A qué le podemos llamar dormir bien? Dormir bien es una característica que tienen pocas personas. Tiene tres características. Una, el sueño tiene que tener una duración adecuada. La duración va a depender mucho de la edad de la persona. Las personas necesitan diferentes horas de sueño. Y el sueño es importante que tenga una duración adecuada para la edad. Por ejemplo, un niño pequeño que tiene tres meses de nacido debe dormir unas 12 a 14 horas, por ejemplo. De 12 a 14 horas. Mientras que una persona adulta normal, 7 a 8 horas, una persona ya de más de 60 años, con 6 a 7 horas le es suficiente. O sea, conforme pasan los años, los requerimientos de sueño van disminuyendo. Esa es una característica. La segunda característica es que el sueño debe ser, no debe tener fracciones. Es decir, debe ser continuo. No debe de fraccionarse el sueño por contestar una llamada telefónica, porque a uno lo interrumpen para tomar algo o porque se levanta para algo. Lamentablemente a veces hay que ir, pero hay que reducir las interrupciones del sueño lo más posible. El sueño tiene que ser continuo. Y lo tercero es que tiene que ser profundo. Uno tiene que dormir profundamente. Porque si uno duerme superficialmente despertándose cada momento, al día siguiente amanece como si no hubiera dormido absolutamente nada. No hay un descanso. No hay un descanso adecuado. Més nos sigue aquí en realizando una encuesta. Escuchemos a ver si realmente la gente sabe cuánto debe dormir y si realmente tiene un buen sueño reparador. Escuchemos. Cada 20 de marzo, la Asociación Mundial de Medicina conmemora el Día Internacional del Sueño, con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de un sueño sano y los posibles trastornos que causa su ausencia. Escuchemos qué piensan los adultos mayores acerca del sueño. ¿Cuántas horas duerme diariamente? Usualmente duermo cinco o seis horas. Seis horas. Ocho horas. ¿Suele despertarse continuamente en las noches? ¿Cuántas veces? Dos, tres veces. ¿Alguna vez? ¿Resulta difícil concebir el sueño? No siempre, pero hay en ciertos momentos. ¿Sabe usted que la falta de sueño disminuye la calidad de vida? Sí. Claro que sí. Te pones mal, te sientes mal, cansada, quieres dormir, todo eso influye. ¿Tiene alguna pregunta respecto al sueño para nuestro médico especialista? Normalmente nosotros, yo al menos yo duermo a partir de las once de la noche. Es normal que nos acostemos a esa hora. En una situación de estrés y de preocupación, ¿de qué manera puede uno tratar de lograr conciliar el sueño? O sea, ¿qué actividad debe hacer antes de dormir? Como escuchamos, algunos adultos mayores tienen un sueño dificultoso y otros no tanto. Pasemos con el especialista en cabina que nos explicará sobre el tema. Doctor Meira, hemos escuchado que algunas personas se levantan hasta tres veces en la noche. Sí, lamentablemente en diversas patologías, patologías urinarias, por ejemplo, dolor muscular o dolor articular, pueden generar que uno al moverse sienta dolor y se despierte, o necesite levantarse varias veces para ir al baño, para miccionar a veces varones o a veces damas. Esto obviamente va a fraccionar el sueño y va a hacer que uno descanse mal, porque va a estar partiendo el sueño en varios trozos. Esto debe de evitarse. La manera adecuada es que el médico encargado de esta patología, por ejemplo, si uno tiene una enfermedad osteomuscular, debe ver un reumatólogo. Si tiene un problema para orinar, debe ver un urólogo, para que pueda ayudarle a solucionar su problema de fondo y de esa manera evitarlo, despertarles por estas causas, por ejemplo. Siempre hay una causa de fondo que es la que causa el problema. Si es una patología puramente de sueño, ahí sí debe ser vista por un neurólogo especialista en sueño para que lo pueda ayudar. Usted comentó de que lo mínimo que se puede, digamos, dormir son seis horas. ¿Qué pasa con personas? Por ejemplo, una señora en la encuesta decía, yo me acuesto a las once de la noche. La hora de acostarse es muy importante, porque de acuerdo al número de horas que uno duerme, se va a despertar. Mucha gente, por ejemplo, a veces dice, llega a la consulta y dice, doctor, yo me despierto a las tres de la mañana, estoy sufriendo porque ya no puedo dormir más. Y le preguntamos, ¿no? ¿Durante el día estás cansada? No, no siento cansancio allá. ¿A qué hora te vas a la cama? A las ocho de la noche, nueve de la noche. Pues obviamente es ya mayor de edad, nueve, duerme seis a siete horas. Es un número de horas adecuado para su edad. No va a dormir más. En este caso, la sugerencia es que cambie su hora de irse a la cama. En vez de irse a las nueve, se vaya a las diez o a las once para que despierte a las cinco o a las seis de la mañana, que para ella ya va a ser algo normal, ¿no? Y no se despierte a medianoche. Les recuerdo las líneas 224-2363. Doctor Lira, ¿qué pasa en todo caso con las personas de que realmente no pueden dormir? ¿Es aconsejable tomar algún medicamento? Dormir mal tiene varias consecuencias. Cuando alguien duerme un número inadecuado de horas porque duerme pocas horas o porque duerme superficialmente, puede generar varios problemas en su salud. Primero, el sistema inmune se va a ver comprometido. Uno tiene más riesgo de desarrollar infecciones, tanto virales como crónicas no transmisibles. Segundo, si duerme mal crónicamente, mucho tiempo, tiende a subir de peso y a desarrollar diabetes, hipertensión con el paso de los años. Es bastante... O sea, parece mentira, pero jamás podríamos... Y vamos a relacionar de que el no dormir bien nos va a generar ciertas patologías. Sí, lamentablemente dormir mal altera el metabolismo celular de los seres humanos. El cuerpo humano se asusta porque ve que no tiene el descanso necesario y por lo tanto esta alteración del metabolismo lo obliga a guardar energías de manera interna y eso a largo plazo hace subir de peso y desarrollar enfermedades como la presión alta o la diabetes. Otra patología que es muy frecuente en adolescentes y en jóvenes es que la consolidación de la memoria se ve afectada. ¿Por qué? Los seres humanos lo que aprendemos durante el día lo grabamos mientras dormimos en la noche. Entonces, el hecho de no dormir bien en la noche va a generar que no se pueda grabar lo que uno ha aprendido en el día. Entonces, es lo típico de los estudiantes. Estudian todos los días, duermen mal de noche porque están en redes sociales, chateando, jugando videojuegos, duermen pocas horas al día siguiente y no se acuerdan absolutamente nada de lo que han aprendido días pasados. Ha tocado un tema muy importante, el tema de los videojuegos. ¿Puede afectar a la persona estar constantemente metida en las redes sociales en este tipo de juegos? Sí. Se ha visto que con el paso de los años, los videojuegos y las redes sociales pueden generar muchos problemas en adolescentes y en jóvenes que no saben controlarse, que no tienen buen control de impulsos. Los más importantes son que pueden generar adicción, les pueden retrasar la hora de ir a la cama y lo más importante es que como tienen dispositivos que emiten luz, esa luz ingresa por los ojos hacia un centro en el cerebro que controla nuestro ritmo circadiano, que es el ritmo por el que dormimos y nos despertamos. Y por lo tanto la persona no puede dormir, le da insomnio. Wow. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos porque ese es un tema realmente para rato y tenemos muchos jóvenes e incluso adultos que están muy pegados a las redes sociales, y no por trabajo, sino por juegos. Volvemos, nos vamos a una pequeña pausa. Inicia tu etapa escolar y despierta tu talento con Artesco. Lo mejor en útiles escolares para toda la temporada. Pídalo en las librerías más cercanas a tu domicilio o también contáctanos por Facebook como Artesco y en Twitter como Mundo Artesco. Para mayor información, llamar al número 618-0600 o ingresa a la web www.artesco.com.pe Bien, ya estamos de regreso y continuamos con el Dr. David Lida, el neurólogo del Instituto Peruano de Neurociencia. Dr. Lida, sabemos de que el instituto siempre está pendiente y preocupado de todo lo que sucede realmente en nuestro sistema neurológico y en este tema del problema del sueño. Ustedes creo que están haciendo una serie de charlas y capacitaciones. Sí, es correcto. Este año, la World Sleep Association y el Instituto Peruano de Neurociencias hemos organizado una serie de campañas bajo un lema. Dormir bien es un lema, es un sueño alcanzable. Dormir bien es un sueño alcanzable. Es posible hacerlo, solo depende de cada uno de nosotros. Para eso hemos organizado diversas conferencias que se han llevado a cabo a lo largo de la semana y también actividades teatrales. Nos interesaba mucho llamar la atención de los adolescentes y los escolares. Y hemos pensado este año, y se ha realizado, una obra teatral pequeña en la que los niños, adolescentes, van a ver a escolares que están mirando televisión, jugando videojuegos, usando redes sociales hasta muy altas horas de la noche. Y lamentablemente al día siguiente van a dar mal sus exámenes, van a sacar malas notas, van a estar durmiéndose en clase porque van a estar cansados. O sea, algo de la vida cotidiana de ellos. Queremos llamar la atención de ellos y lo hemos hecho a través de este video que ha sido colgado en esa página web también para que lo puedan ver. Para que las personas interesadas se ingresen a verlo. Está en la página de Facebook del Instituto Perú de Neurociencias que es IP Neurociencias. IP Neurociencias. En Facebook. Ah, en Facebook. En Facebook. IP Neurociencias. Realmente necesitamos brindarles herramientas y conocimientos para que sepan que se están haciendo daño y que muchas veces ellos ya no tienen solución. No es retroactivo. Sí, lamentablemente sí. Como les expliqué hace un momento, no solamente se ve afectado el conocimiento. Por ejemplo, los niños pequeños, por ejemplo, que duermen mal, no crecen. El crecimiento de los seres humanos se da mientras uno duerme. Entonces, los niños que duermen menos van creciendo con el paso de los años menos. Eso es algo, por ejemplo, que es importante saber. Otra cosa, por ejemplo, que va a afectar mucho a los niños, por ejemplo, es que si ellos duermen mal, se van a enfermar más seguido y enfermarse más seguido va a hacer que desarrollen menos, tanto física como cognitivamente. El tema del sistema inmunológico que usted nos explicó al inicio. Sí, influye mucho. El no dormir bien afecta nuestro sistema inmunológico, el cual, obviamente, depende de todo nuestro día a día. Correcto. Doctor Lira, como siempre, bueno, el tiempo nos ha quedado chico, pero es un tema muy importante. Nosotros recomendamos que puedan ingresar al Face del Instituto Peruano de Neurociencias o algún teléfono, doctor Lira, por favor, para las personas interesadas. Al 265-3834, que es el teléfono del Instituto Peruano de Neurociencias. 265-3834. Y nuestra página web, que es www.ipn.pe. Hemos, pn.pe. Hemos publicado nosotros en la página de Facebook del Instituto Peruano de Neurociencias el decálogo del buen dormir para adultos y el decálogo del buen dormir para niños. Qué interesante. Para que puedan saber de manera natural qué medidas pueden tomar para que puedan descansar mejor sin tener que tomar medicamentos. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Lira, por apoyarnos siempre en lo que significa informar a la población en los temas neurológicos, que es importantísimo y que dependen mucho nuestro día a día.